Es el antagonista máximo, el enemigo supremo, el adversario del hombre, de Dios y de todas las cosas. ¿Quién creó al diablo? Es una pregunta engañosa porque no es asunto solo de los cristianos. También ha aparecido con otros nombres cumpliendo exactamente el mismo rol en otras religiones, algunas más antiguas que el catolicismo. Pero dejémonos de tonterías. Acá nadie es mojigato. Al ser humano le encanta danzar con el diablo. Lo hemos adoptado en la cultura popular. Él es nuestro anfitrión. Hoy verás un top de menor a mayor con sus versiones más increíbles. Prepárate muy bien porque estos son los siete avatares del diablo más espectaculares y aterradores de la historia. Número 7 Hubo tiempos remotos en los que el país que hoy conocemos como Irán se llamaba Persia. En aquellos tiempos imperaba una religión llamada Zoroastrismo y en ella tenían a su propia versión del diablo. ¡Y vaya versión! Este ser, representado múltiples veces como una bestia de indecible poder y fealdad, no fue olvidado en el tiempo como miles de otras deidades, porque a pesar de su increíble antigüedad, que data de tiempos bastante anteriores a deidades adoradas hoy día, Arriman sigue cubriendo roles importantes en la cultura. Por ejemplo, él es el villano principal del mítico Príncipe de Persia de 2008. Arriman, o Angra Manju, como también se le conocía, era considerado la sombra de Dios, su contraparte maligno. Es aterrador porque en el Zoroastrismo este ser tiene tanto poder como Dios. A Arriman se le atribuye haber creado todas las enfermedades del mundo, de haber corrompido el fuego y de haber elegido el camino del mal por puro gusto, lo que como antagonista lo pone en una posición bastante más odiosa que Lucifer, quien fue expulsado por rebelarse. Se supone que Arriman será derrotado por siempre el día del juicio final. Número 7 Número 6 No quiero ofender a nadie, pero de corazón creo que, como los artistas que ha habido en la fe cristiana, no existe parangón. Durante siglos, la iglesia ha disfrutado del talento de gente irrepetible. Esos artistas ayudaron mucho a la hegemonía cultural que aún hoy goza la iglesia. El diablo ha sido representado innumerables veces por artistas de importancia fundamental. Ayudaron a hacerlo temido. Y probablemente, si sabes de arte, tienes algún referente que pintó un diablo espectacular. De ser así, te invito a guiar a los demás a buscarlo con tus comentarios. Habiendo dicho eso, te presento a un artista llamado Duccio di Buoninsegna. El señor Duccio di Buoninsegna nació en el año 1255 en Siena. Aproximadamente en el año 1319, este hombre pintó lo que durante siglos se consideró en el mundo conocido como la representación del diablo más aterradora. Así, en lugar de la típica figura con cabeza de cabra, es como el diablo era reconocido en aquellos tiempos. Es increíble, ¿no? Culturalmente, para la gente, así era la representación del mal. Y para muchos hoy día, es bastante más adecuado que las versiones modernas con cuernos o con aspecto andrógino. ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta la propuesta de este artista? Un ser pútrido, inmundo, desagradable y asqueroso como los políticos de tu país. Número 6 Número 5 A estas alturas del top, nos damos cuenta de que la figura del diablo ha dependido mucho del talento de los seres humanos. Es gracioso, pero cierto. Sin nosotros, no sería más que una vieja historia. El diablo se benefició durante más de mil años del talento artístico de grandes personajes, sobre todo en la era moderna a través de animaciones, películas, series, canciones, etc. Y es acá, en este último y más novedoso tramo de la tecnología humana, donde el diablo ha disfrutado de algunas de sus más temibles versiones. El exorcista es considerada hasta hoy una de las películas más aterradoras en la historia. No es común que exista un top de películas de horror donde no salga listado este film y por buenos motivos. Mucha gente sigue creyendo que el antagonista bebe del catolicismo, la típica pelea entre Dios y el diablo según los católicos. Pero de hecho, no. Este diablo es un ser originado en una oscura religión de Asiria y Babilonia llamado Pazuzu. Si eres fan de las películas de horror y todavía no viste la versión sin cortes de El Exorcista, vives en pecado. Pazuzu está listado como uno de los mejores villanos de todos los tiempos y por buenos motivos. Ruín, artero y siempre jugando, moviendo fichas, hablando y obrando, en posa la destrucción del ser humano. No lo entenderás del todo hasta que no veas la película. Número 5 Número 4 El diablo que arrebata el cuarto lugar va a ser un puñetazo de nostalgia en la cara de todos los millennials. No solo porque muchos tenemos un gran afecto hacia esta película, una que de hecho ayudó a lanzar la carrera de Tom Cruise, sino porque el diablo de leyenda aterrorizó a toda una generación. ¿Y cómo no va a ser así si estuvo interpretado por este coloso? ¿Ves? No hace falta que sea una película para adultos. Los seres humanos se esmeran tanto en el diablo que lo glorifican aún en películas para niños. Todos quienes tengan recuerdos de leyenda sienten repeluz de este avatar de la bestia porque era tan imponente. Sus meras pisadas se sentían tanto. La cámara lo filmaba de una manera que te recordaba siempre que era mucho más grande que tú y tenía una forma de moverse que lo hacía tan intimidante que ocasionaba que a todo el mundo se le encogiese el corazón cuando aparecía. Te dejo pensar cómo era verlo en el cine. Como dije antes, que irónico, ¿no? Probablemente el personaje que más se benefició del hombre, que más bebió, más creció y más se enriqueció del talento humano es el diablo. Desde tiempos inmemoriales hasta la pantalla de plata. Número 4 Número 3 El avatar del maligno que queda entre los tres escaños principales fue prohibido en numerosas galerías en todo el mundo. Se supo que la iglesia estuvo muy en contra por considerarla preñada de alegorías ofensivas. Pero pasa que el maravilloso e irrepetible Geiger, un artista cuyas obras puedo enseñarte confiando que no necesita presentación, no tenía intenciones de faltarle el respeto al catolicismo. Él solo quería hacer una versión fidedigna y meritoria de aquel ser que se supone es el adversario de Dios. Si bien Geiger fue, durante décadas, el artista más aceptado para representar a los horrores indecibles del cosmos, amén de haber visionado a uno de los monstruos más temidos de la ciencia-función, ¿acaso entonces no causa curiosidad saber cómo Geiger visionó al diablo? ¡Helo aquí! Lamentablemente no te puedo mostrar todas las veces que Geiger pintó al respecto porque, lamentablemente, las políticas de YouTube en referencia a los desnudos no me permiten mostrarte una figura humana sin ropa, ni siquiera para fines educativos. Pero aunque una imagen vale más que mil palabras, intentaré describírtelo. Geiger fue uno de los artistas plásticos más inquietantes de todos los tiempos. Su representación del diablo fue considerada aberrante por la iglesia puesto que su trabajo está lleno de alegorías y significados. Y es en esas alegorías, y no en la mera fealdad de los personajes que dibuja, donde reside lo más grotesco. Tal es el ejemplo de esta pintura, en el que nos muestra una versión bastarda de la Santa Trinidad. Lo mismo ocurre acá, donde a Jesucristo se le retrata siendo manoseado por... ya sabes quién. El arte diabólico de Geiger es considerado ofensivo por sus grotescos significados. Número 3 Número 2 Estamos ya ante los dos escaños finales. Y una vez más, inevitablemente, hay que hacer mención de otra representación moderna. Corazón diabólico es uno de los mejores thrillers de horror y misterio de todos los tiempos. Si no viste esta película, te la recomiendo a dos manos. Es algo fuerte, eso sí. Pero, por algo te gusta este canal. Si de verdad te estás planteando ver este film, esta es tu última oportunidad. Por favor, sáltate este escaño porque vienen spoilers. A la lista trillonaria de favores que el diablo le debe al ser humano en concepto de fanart y de valorizar su imagen, se añade uno de los mejores roles del que ya de por sí es considerado uno de los mejores actores de todos los tiempos. Robert De Niro. El problema es que al principio no sabes que él es el diablo. Hombro a hombro con el protagonista de la película, interpretado por Mike Rourke, te vas dando cuenta poco a poco. Hemos visto a varios tipos de diablo. De orígenes más remotos que la fe católica. Hemos visto versiones de la fe católica anteriores a la imagen de la cabra. Y hemos visto también su versión más intimidante. Pero todavía no te he presentado al diablo que más hay que temerle. A su versión más peligrosa y seguramente más maligna también. Aquel que manipula a los hombres, que los mueve como títeres a su antojo. Aquel por el cual entendemos que especialmente el diablo tiene una sabiduría incomparable, una inteligencia definitivamente superior y un entendimiento del hombre que lo hace un adversario casi imposible de engañar. Te presento al señor Luis Cifre. Esta película está tan bien dirigida que si la miras por primera vez no tienes ni idea de que el señor Cifre es el diablo. Por lo cual es como si él te estuviera manipulando a ti también. A la par de todos los otros personajes de la película que no son más que sus marionetas. Esta es la representación del diablo más peligrosa porque se trata de la mente maestra. Este diablo tuvo que competir contra otro muy famoso. Otra encarnación increíble interpretada por Al Pacino en la forma del presidente de un bufete de abogados llamado John Milton. Pero con todo respeto, creo que Cifre, amén de ser mucho más aterrador y carente de empatía, es además bastante peor. John Milton es un observador y, de hecho, el más grande fan de los seres humanos. Luis Cifre, por su lado, ¡ah! Extraordinario manipulador y dueño de una oscuridad que te hace pensar lo peor conforme comienzas a sospechar de él. Y si sospechas, es porque él mismo así lo quiere. Y si él así lo quiere, es porque le gusta hacerte sufrir, pero sobre todo lo hace para disfrutar de que para ti ya es tarde. Número 1 Por fin, el primer lugar. Luego de todo lo visto, ¿qué avatar del diablo podría quedarse acá arriba? O debiera decir, acá abajo. Tan abajo como en un lago de hielo donde el más perverso, el más ruin de los seres, pasa la eternidad congelándose mientras sus mandíbulas colosales mastican a los traidores Judas Iscariote, Bruto y Casio. Esta versión del diablo se llama Lucifer y como bien sabes, es una de las más populares. Pero ni siquiera es cualquier Lucifer, sino una versión escudriñada por un gran escritor llamado Dante Alighieri para su obra La Divina Comedia, la cual inspiró a tanta gente desde su publicación en el año 1472, que ha habido todo tipo de obras dedicadas a ella, incluyendo juegos de video y animaciones. ¿Por qué causa tanto temor el diablo según Dante? Porque antes de presentárnoslo en la forma de una bestia colosal con alas, debemos atravesar por su hórrido abismo de nueve niveles. Cada uno es brutal, sanguinario, carente de toda piedad y con el objetivo de llevar las almas pecadoras a su nivel máximo de arrepentimiento a través del sufrimiento más monstruoso. Este es el diablo de toda la lista, más interesado en quedarse contigo y martirizarte por toda la eternidad. Es además el diablo más peligroso. En casi todas las otras versiones de este top, vimos a este ser trabajando solo. Este en cambio es el diablo más inminente por cuanto no solo es el ente más poderoso en la creación solo después de Dios, sino porque además tiene su propio ejército capaz de rivalizar con el del creador. El diablo de Dante es un ser increíblemente amargado que la tiene agarrada principalmente contra los hombres. No porque le interesemos en lo más mínimo, sino porque nos quiere usar para escupir sobre todo lo que su abnegado padre ama. Por eso queda aquí arriba o más bien aquí abajo. Número uno. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Eso nos ayudaría mucho. Muchísimas gracias. Te ha hablado Dros y te deseo buenas noches.